Soy un rapper de capucha, sin la plata del cucho, por no decir mucho, me descubrí cantando en la ducha Gastando cartuchos en noche, raspándome en trochas, esquivando los baches, mi rima lacha, que la lengua les mocha Me escuchan y el andén se le estrecha y tacha, se le acaba la dicha, si le doy vuelo a la hilacha Aquí se le despacha y buen provecho, tráguese loco con licor, como el mal sabor de su eterno despecho Mientras aprovecho, bailo bajo la tormenta, inventan pero no sustentan y creen que atenta Y me los trago y luego una menta, van lesionados y agotados cuando mi equipo apenas calienta Creo rutas con ratas, sale sin rito ni partera, Moebius no para, usted se asara y se lacera Como gozan al destrozar con trucos que manejan, si no despejan la entrada, hacemos la raja en la reja y ya Mal que pida y puño, ya no somos niños, el rap de este color tiño, deja el cariño pa' luego Con rimas me encoño, alias el mañas, traje el rap de la montaña, también moño no me empañan Niñoños que no son de mi calaña, esos que maman y silban, claramente se los chupan A unos por rosca, a otra gente cuando tocan los silban, pa' aportar no creo que sirvan Siembran pa' recoquer cifras, no piensan en una pista, ni internet la reciclan Y así pues breve, por allá es campo, estén en la trampa, que por acá idea llueve Esto me lleve, no lleve y traiga, la vuelta es como son y como son Hablan a mis espaldas, son un cacharro, de mis perros cachorros Quieren saber hasta la marca del chorro y de los cigarros Creen que en plata me forro, que arreglan mi voz de tarro Yo aprendí a rapear, rapeando, no hueliendo en un morro